primero sueño que así intituló y compuso la madre juana inés de la cruz imitando a góngora sor juana inés de la cruz 1 piramidal funesta de la tierra nacida sombra al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva escalar pretendiendo las estrellas si bien sus luces bellas exenta siempre siempre rutilantes la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba la pavorosa sombra fugitiva burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros ser ostenta quedando sólo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba y en la quietud contenta de imperio silencioso sumisa sólo voces consentía de las nocturnas aves tan obscuras tan graves que aún el silencio no se interrumpía con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido la avergonzada nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios que capaz a su intento le abren brecha y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama que extingue si no infama el licor claro la materia crasa consumiendo que el árbol de minerva de su fruto de prensas agravado congojoso sudó y rindió forzado y aquellas que su casa campo vieron volver sus telas hierba a la deidad de vaco inobedientes ya no historias contando diferentes en forma sí afrentosa transformadas segunda forma niebla ser vistas aun temiendo en la tiniebla aves sin pluma aladas aquellas tres oficiosas digo atrevidas hermanas que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas a las tan mal dispuestas que escarnio son aun de las más funestas estas con el parlero ministro de plutón un tiempo ahora supersticioso indicio lagorero solos la noca nora componían capilla pavorosa máximas negras longas entonando y pausas más que voces esperando a la torpe mensura perezosa de mayor proporción tal vez que el viento con flemático echaba movimiento de tan tardo compás tan detenido que en medio se quedó tal vez dormido este pues triste son intercadente de la asombrada turba temerosa menos a la atención solicitaba que al sueño persuadía antes sí lentamente su obtusa consonancia espaciosa al sosiego inducía y al reposo los miembros convidaba el silencio intimando a los vivientes uno y otro sellando labio obscuro con indicante dedo arpócrates la noche silencioso a cuyo aunque no duro si bien imperioso precepto todos fueron obedientes el viento sosegado el candormido este yace aquel quedo los átomos no mueve con el susurro hacer temiendo leve aunque poco sacrílego ruido violador del silencio sosegado el mar no ya alterado ni aun la instable mecía cerule a cuna donde el sol dormía y los dormidos siempre mudos peces en los lechos lamosos de sus obscuros senos cavernosos mudos eran dos veces y entre ellos la engañosa encantadora alcione a los que antes en peces transformó simples amantes transformada también vengaba ahora en los del monte senos escondidos cóncavos de peñascos mal formados de su aspereza menos defendidos que de su obscuridad asegurados cuya mansión sombría ser puede noche en la mitad del día incógnita aun al cierto montaraz pie del cazador experto de vuestra fiereza de unos y de otros el temor depuesto yacía el vulgo bruto a la naturaleza el de su potestad pagando impuesto universal tributo y el rey que vigilancia se afectaba aun con abiertos ojos no velaba el de sus mismos perros acosado monarca en otro tiempo esclarecido tímido ya venado con vigilante oído del sosegado ambiente al menor perceptible movimiento que los átomos muda la oreja alterna aguda y el leve rumor siente que aun le altera dormido y en la quietud del nido que de brozas y lodo instable hamaca formó en la más opaca parte del árbol duerme recogida la leve turba descansando el viento del que le corta alado movimiento de júpiter el ave generosa como al fin reina por no darse entera al descanso que vicio considera si de preciso pasa cuidadosa de no incurrir de omisa en el exceso a un solo pie librada afía el peso y en otro guarda el cálculo pequeño despertador reloj del leve sueño porque si necesario fue admitido no pueda dilatarse continuado antes interrumpido del regio sea pastor al cuidado o de la majestad pensión gravosa que aun el menor descuido no perdona causa quizá que ha hecho misteriosa circular denotando la corona en círculo dorado que el afán es no menos continuado el sueño todo en fin lo poseía todo en fin el silencio lo ocupaba aun el ladrón dormía aun el amante no se desvelaba 2 el conticinio casi ya pasando iba y la sombra dimidiaba cuando de las tiurnas tareas fatigados y no solo oprimidos del afán ponderoso del corporal trabajo más cansados del deleite también que también cansa objeto continuado a los sentidos aun siendo deleitoso que la naturaleza siempre alterna ya una ya otra balanza distribuyendo varios ejercicios ya al ocio ya al trabajo destinados en el fiel infiel con que gobierna la aparatosa máquina del mundo así pues de profundo sueño dulce los miembros ocupados quedaron los sentidos del que ejercicio tienen ordinario trabajo trabajo en fin pero trabajo amado si hay amable trabajo si privados no al menos suspendidos y cediendo al retrato del contrario de la vida que lentamente armado cobarde embiste y vence perezoso con armas soñolientas desde el callado humilde al cetro altivo sin que haya distintivo que el sayal de la púrpura distierna pues su nivel en todopoderoso gradúa por exentas a ninguna personas desde la de a quien tres forman coronas soberana tiara hasta la que pajiza vive choza desde la que el Danubio hundó sodora, a la que junco humilde, humilde mora. Y con siempre igual vara, como, en efecto, imagen poderosa de la muerte, Morfeo, el sallal, mide igual con el brocado. El alma, pues, suspensa del exterior gobierno, en que, ocupada en material empleo, O bien o mal, da el día por gastado. Solamente dispensa, remota, si del todo separada, No, a los de muerte temporal opresos, lánguidos miembros, sosegados huesos, Los gajes del calor vegetativo, el cuerpo siendo, en sosegada calma, un cadáver con alma, Muerto a la vida y a la muerte vivo, de lo segundo dando tardas señas, El del reloj humano, vital volante que, si no con mano, con arterial concierto, Unas pequeñas muestras, pulsando, manifiesta lento de su bien regulado movimiento. Este, pues, miembro rey y centro vivo, de espíritus vitales, con su asociado respirante fuelle, Pulmón, que imán del viento es atractivo, que en movimientos nunca desiguales, O comprimiendo ya, o ya dilatando, el musculoso, claro arcaduz blando, Hace que en él resuelle, el que lo circunscribe fresco ambiente, que impele ya caliente, Y él venga a su expulsión haciendo activo, pequeños robos al calor nativo. Algún tiempo llorados, nunca recuperados, si ahora no sentidos de su dueño, que, repetido, no hay robo pequeño. Estos, pues, de mayor, como ya digo, excepción, uno y otro fiel testigo, la vida aseguraban, Mientras con mudas voces impugnaban la información, callados los sentidos, con no replicar sólo defendidos, Y la lengua que, torpe, embudecía, con no poder hablar, los desmentía. Y aquella del calor más competente, científica oficina, probida de los miembros, despensera, Que avara nunca y siempre diligente, ni a la parte prefiere más vecina, ni olvida a la remota, Inajustado natural cuadrante las cuantidades nota, que a cada cual tocarle considera, Del que alambicó, kilo el incesante, calor, en el manjar que, medianero, piadoso, Entre él y el húmedo interpuso su inocente substancia, pagando por entero la que, Ya piedad sea, o ya arrogancia, al contrario voraz, necio la expuso, Merecido castigo, aunque se excuse, al que en pendencia ajena se introduce. Esta, pues, sino fragua de vulcano, templada hoguera del calor humano, al cerebro enviaba, Húmedos, más tan claros los vapores de los atemperados cuatro humores, Que con ellos no sólo no empañaba los simulacros que la estimativa dio a la imaginativa, Y a que ésta, por custodia más segura, en forma ya más pura, entregó a la memoria que, Oficiosa, grabó tenaz y guarda cuidadosa, sino que daban a la fantasía lugar de que formase Imágenes diversas, y del modo que en tersa superficie, que de faro cristalino portento, Así lo raro, fue, en distancia longísima se vían, sin que ésta le estorbase, Del reino casi de Neptuno todo, las que distantes le surcaban naves, Viéndose claramente en su azogada luna, el número, el tamaño y la fortuna, Que en la instable campaña transparente, arresgadas tenían, Mientras aguas y vientos dividían sus velas leves y sus quillas graves. Así ella, sosegada, iba copiando las imágenes todas de las cosas, Y el pincel invisible iba formando, de mentales, sin luz, siempre vistosas colores, Las figuras, no sólo ya de todas las criaturas sublunares, Mas aún también de aquellas, que intelectuales claras son estrellas, Y en el modo posible, que concebirse puede lo invisible, En sí, mañosa, las representaba, y al alma las mostraba. La cual, en tanto, toda convertida, a su inmaterial ser y esencia bella, Aquella contemplaba, participada de alto ser, Centella, que con similitud en sí gozaba. Y juzgándose casi dividida, de aquella que impedida, siempre la tiene, Corporal cadena, que grosera, embaraza y torpe impide, El vuelo intelectual con que ya mide, la cuantidad inmensa de la esfera, Ya el curso considera, regular, con que giran desiguales, los cuerpos celestiales. Culpa así grave, merecida pena, torcedor del sosiego, riguroso, De estudio vanamente judicioso. Puesta, a su parecer, en la eminente cumbre de un monte que en el mismo Atlante, Que preside gigante a los demás, enano obedecía. Y Olimpo, cuya sosegada frente, nunca de aura agitada, Consintió ser violada, aun falda suya ser no merecía. Pues las nubes, que opacas son corona, de la más elevada corpulencia, Del volcán más soberbio que en la tierra, gigante erguido e intima, Al cielo guerra, apenas tensa zona, de su altiva eminencia, O a su vasta cintura, cíngulo toscosón que, mal ceñido, O el viento lo desata sacudido, o vecino el calor del sol lo apura. A la región primera de su altura, ínfima parte, digo, Dividiendo en tres su continuado cuerpo rendo, El rápido no pudo, el veloz vuelo, del águila, que punta sacia al cielo, Y al sol bebe los rayos pretendiendo entre sus luces colocar su nido. Llegar, bien que esforzando, más que nunca el impulso, Ya batiendo las dos plumadas velas, ya peinando con las garras el aire, Ha pretendido, tejiendo de los átomos escalas, que su inmunidad rompan sus dos alas. Las pirámides dos, ostentaciones, de Menfis vano, y de la arquitectura, último esmero, Si ya no pendones, fijos, no tremolantes, cuya altura, coronada de bárbaros trofeos, Tumba y bandera fue a los Ptolomeos. Que al viento, que a las nubes publicaba, Si ya también al cielo no decía, de su grande, su siempre vencedora ciudad, Ya caíró ahora. Las que, porque a su copia enmudecía, La fama no cantaba, gitanas glorias, ménficas proezas, Aun en el viento, aun en el cielo impresas, Estas, que en nivelada simetría su estatura crecía, Con tal disminución, con arte tanto, que, cuanto más al cielo caminaba, a la vista, Que el ínce la miraba, entre los vientos se desparecía, sin permitir mirar la sutil punta, Que al primer orbe finge que se junta, Hasta que, fatigada del espanto, no descendida, Sino despeñada, se hallaba al pie de la espaciosa basa, Tarde o mal recobrada del desvanecimiento, Que pena fue no escasa del visual alado atrevimiento, Cuyos cuerpos opacos, no al solo puestos, antes avenidos, con sus luces, Sino confederados, con él, como, en efecto, confinantes, Tan del todo bañados, de su resplandor eran, Que, lucidos, nunca de calorosos caminantes, Al fatigado aliento, a los pies flacos, Ofrecieron alfombra, aun de pequeña, aun de señal de sombra. Estas, que gloria ya sean gitanas, o elaciones profanas, Bárbaros jeroglíficos de ciego error, Según el griego, ciego también, dulcísimo poeta, Si ya, por las que escribe, aquileyas proezas, O marciales de Ulises sutilezas, La unión no lo recibe, de los historiadores, O le acepta, cuando entre su catálogo lo cuente, Que gloria, más que número, le aumente, De cuya dulce serie numerosa, Fuera más fácil cosa, al temido tonante, El rayo fulminante, quitar, O la pesada, Alcides clave errada, Que un hemistiquio solo, De los que le dictó propicio Apolo. Según de Homero, digo, la sentencia, Las pirámides fueron materiales, Tipos solos, señales exteriores, De las que, dimensiones interiores, Especies son del alma intencionales, Que como sube en piramidal punta, Al cielo la ambiciosa llama ardiente, Así la humanamente, su figura trasunta, Y a la causa primera siempre aspira, Céntrico punto donde recta tira, La línea, si ya no circunferencia, Que contiene, infinita, toda esencia. Estos, pues, montes dos artificiales, Bien maravillas, bien milagros sean, Y aun aquella blasfema altiva torre, De quien hoy dolorosas son señales, No en piedras, sino en lenguas desiguales, Porque voraz el tiempo no las borre, Los idiomas diversos que escasean, El sociable trato de las gentes, Haciendo que parezcan diferentes, Los que unos hizo la naturaleza, De la lengua por sólo la extrañeza. Si fueran comparados, A la mental pirámide elevada, Donde, sin saber cómo, colocada, el alma se miró, Tan atrasados se hallaran, Que cualquiera graduara su cima por esfera, Pues su ambicioso anhelo, Haciendo cumbre de su propio vuelo, En la más eminente, La encumbró parte de su propia mente, De sí tan remontada, Que creía que a otra nueva región de sí salía. En cuya casi elevación inmensa, Gozosa, mas suspensa, suspensa pero ufana, Y atónita aunque ufana, La suprema de lo sublunar reina soberana, La vista perspicaz, libre de anteojos, De sus intelectuales bellos ojos, Sin que dictancia tema, Ni de obstáculo opaco se recele, De que interpuesto algún objeto cele. Libre tendió por todo lo criado, Cuyo inmenso agregado cúmulo incomprehensible, Aunque a la vista quiso manifiesto, Dar señas de posible, A la comprehensión no, Que, entorpecida con la sobra de objetos, Y excedida de la grandeza de ellos su potencia, Retrocedió cobarde. Tanto no, del osado presupuesto, Revocó la intención arrepentida, La vista que intentó descomedida, En vano hacer alarde, Contra objeto que excede en excelencia, Las líneas visuales. Contra el sol, digo, cuerpo luminoso, Cuyos rayos castigo son fogoso, Que fuerzas desiguales, despreciando, Castigan rayo a rayo, El confiado, antes atrevido, Y ya llorado ensayo, Necia experiencia que costosa tanto fue, Que Ícaro ya, su propio llanto, Lo anegó enternecido. Como el entendimiento, aquí vencido, No menos de la inmensa muchedumbre, De tanta maquinosa pesadumbre, De diversas especies, conglobado, esférico compuesto, Que de las cualidades, de cada cual, Cedió, tan asombrado, que, Entre la copia puesto, pobre con ella En las neutralidades de un mar de asombros, La elección confusa. Equívoco las ondas, zozobraba, Y por mirarlo todo, nada había. Mi discernir podía, Bota la facultad intelectiva, En tanta, tan difusa, Incomprehensible especie que miraba, Desde el un eje en que librada estriba, La máquina voluble de la esfera, Al contrapuesto polo. Las partes, ya no sólo, Que el universo todo considera, Serle perfeccionantes, A su ornato no más pertenecientes, Más ni aun las que integrantes, Miembros son de su cuerpo dilatado, Proporcionadamente competentes. Más como al que ha usurpado, diuturna obscuridad, De los objetos, visibles los colores, Si súbitos le asaltan resplandores, Con la sobra de luz queda más ciego, Que el exceso contrario se hace efectos, En la torpe potencia, Que la lumbre, del sol admitir luego, No puede, por la falta de costumbre, Y a la tiniebla misma, Que antes era, Tenebroso a la vista impedimento, De los agravios de la luz apela, Y una vez y otra con la mano cela, De los débiles ojos deslumbrados, Los rayos vacilantes, Sirviendo ya, piadosa medianera, La sombra de instrumento, Para que recobrados, Por grado se habiliten, Porque después constantes, Su operación más firme se ejerciten, Recurso natural, innata ciencia, Que confirmada ya de la experiencia, Maestro quizá mudo, retórico ejemplar, Inducir pudo a uno y otro galeno, Para que del mortífero veneno, En bien proporcionadas cantidades, Escrupulosamente regulando, Las ocultas nocivas cualidades, Ya por sobrado exceso, De cálidas o frías, O ya por ignoradas simpatías, O antipatías con que van obrando, Las causas naturales su progreso, A la admiración dando, suspendida, Efecto cierto en causa no sabida, Con prolijo desvelo y remirada, Empírica atención, Examinada en la bruta experiencia, Por menos peligrosa. La confección hicieran provechosa, Último afán de la apolínea ciencia, De admirable triaca, Que así del mal el bien tal vez se saca. No de otra suerte el alma, Que asombrada de la vista quedó de objeto tanto, La atención recogió, Que derramada en diversidad tanta, Aún no sabía recobrarse a sí misma Del espanto, Que portentoso había, Su discurso calmado, Permitiéndole apenas, De un concepto confuso, El informe embrión que, mal formado, Inordinado caos retrataba, De confusas especies que abrazaba, Sin orden avenidas, Sin orden separadas, Que cuanto más se implican combinadas, Tanto más se disuelven desunidas, De diversidad llenas. Ciñendo con violencia lo difuso, De objeto tanto, A tan pequeño vaso, Aún al más bajo, Aún al menor, escaso. Las velas, en efecto, recogidas, Que fío inadvertidas, Traidor al mar, al viento ventilante, Buscando, desatento, Al mar fidelidad, constancia al viento. Mal le hizo de su grado, En la mental orilla, dar fondo, Destrozado, al timón roto, A la quebrada entena, Besando arena a arena, De la playa el bajel, Astilla a astilla, Donde, ya recobrado, El lugar usurpó de la carena, Cuerda refleja, Reportado aviso, De dictamen remiso. Que, en su operación misma reportado, Más juzgó conveniente, A singular asunto reducirse, O separadamente, Una por una discurrir las cosas, Que vienen a ceñirse, En las que artificiosas, Dos veces cinco son categorías. Reducción metafísica que enseña, Los entes concibiendo generales, En sólo unas mentales fantasías, Donde de la materia se desdeña, El discurso abstraído. Ciencia a formar de los universales, Reparando, advertido, Con el arte el defecto, De no poder con un intuitivo, Conocer acto todo lo criado, Sino que, Haciendo escala, De un concepto, En otro va ascendiendo grado a grado, Y el de comprender orden relativo, Sigue, Necesitado, del delentendimiento, Limitado vigor, que a sucesivo, Discurso fía su aprovechamiento, Cuyas débiles fuerzas, La doctrina, Condoctos alimentos va esforzando, Y el prolijo, Si blando, Continuo curso de la disciplina, Robustos le va alientos infundiendo, Conque más animoso, al palio glorioso, Del empeño más arduo, altivo aspira, Los altos escalones ascendiendo, En una ya, Ya en otra cultivado, facultad. Hasta que insensiblemente, La honrosa cumbre mira, Término dulce de su afán pesado, Que amarga siembra, Fruto al gusto grato, Que aun a largas fatigas fue barato. Y con planta valiente, La cima huella de su altiva frente. De esta serie seguir mi entendimiento, El método quería, O del ínfimo grado del ser inanimado, Menos favorecido, sino más desvalido, De la segunda causa productiva. Pasar a la más noble jerarquía, Que, en vegetable aliento, Primogénito es, Aunque grosero, de Tetis, El primero que a sus fértiles pechos Maternales, Con virtud atractiva, Los dulces apoyó manantiales, De humor terrestre, Que a su nutrimento, Natural es dulcísimo alimento. Y de cuatro adornada operaciones, De contrarias acciones, Ya atrae, ya segrega diligente, Lo que no serle juzga conveniente, Ya lo superfluo expele, Y de la copia, La substancia más útil hace propia. Y, ésta ya investigada, Forma inculcar más bella, De sentido adornada, Y aún más que de sentido, De aprehensiva fuerza imaginativa, Que justa puede ocasionar querella, Cuando afrenta no sea, De la que más lucida centellea Inanimada estrella, Bien que soberbios brille resplandores, Que hasta a los astros puede superiores, Aún la menor criatura, Aún la más baja, Ocasionar envidia, Hacer ventaja. Y de éste corporal conocimiento, Haciendo, bien que escaso, Fundamento, Al supremo pasar maravilloso, Compuesto triplicado, De tres acordes líneas ordenado, Y de las formas todas inferiores, Compendio misterioso, Bisagra engarzadora, De la que más se eleva entronizada, Naturaleza pura, Y de la que, criatura menos noble, Se ve más abatida. No de las cinco solas adornada, Sensibles facultades, Mas de las interiores, Que tres rectrices son, Ennoblecida, Que para ser señora de las demás, No en vano la adornó sabia poderosa mano, Fin de sus obras, Círculo que cierra la esfera con la tierra, Última perfección de lo criado, Y último de su eterno autor agrado, En quien con satisfecha complacencia, Su inmensa descansó magnificencia. Fábrica portentosa que, Cuanto más altiva el cielo toca, Sella el polvo la boca, De quien ser pudo imagen misteriosa, La que águila evangélica, sagrada, Visión en Patmos vio, Que las estrellas midió, Y el suelo con iguales huellas, O la estatua eminente, Que del metal mostraba más preciado, La rica altiva frente, Y en el más desechado, Material, flaco fundamento hacía, Con que a leve vaivén se deshacía. El hombre, digo, en fin, mayor portento, Que discurre el humano entendimiento, Compendio que absoluto parece al ángel, A la planta, al bruto, Cuya altiva bajeza Toda participó naturaleza. ¿Por qué? Quizá porque más venturosa Que todas, encumbrada, A merced de amorosa unión sería. ¡Oh, aunque repetida, Nunca bastantemente bien sabida, Merced, pues ignorada, En lo poco apreciada, parece, O en lo mal correspondida! Estos, pues, grados discurrir quería, Unas veces, pero otras disentía, Excesivo juzgando atrevimiento, El discurrirlo todo. Quien, aun la más pequeña, Aun la más fácil parte, No entendía, de los más manuales, Efectos naturales. Quien de la fuente no alcanzó risueña, El ignorado modo, Con que el curso dirige cristalino, Deteniendo en ambaje su camino, Los horrorosos senos de Plutón, Las cavernas pavorosas del abismo tremendo, Las campañas hermosas, los elíseos amenos, Tal amoyá de su triforme esposa, Clara pesquisidora registrando. Útil curiosidad, aunque prolija, Que de su no cobrada bella hija, Noticia cierta dio a la rubia diosa, Cuando montes y selvas trastornando, Cuando prados y bosques inquiriendo, Su vida iba buscando, Y del dolor su vida iba perdiendo. Quien de la breve flor aun no sabía, Por qué eburnea figura, Circunscribe su frágil hermosura, Mixtos, por qué colores, Confundiendo la grana en los albores, Fragante le son gala. Ámbar es, por qué exhala, Y el leve, si más bello, Ropaje al viento explica, Que en una y otra fresca multiplica, Hija, formando pompa escarolada, De dorados perfiles cairelada. Que, roto del capillo el blanco sello, De dulce herida de la cipria diosa, Los despojos ostenta jactanciosa, Si ya el que la colora, Candor al alba, púrpura al aurora, No le usurpó y, mezclado, Purpúreo esampo, rosicler nevado, Tornasol que concita, Los que del prado aplauso solicita, Preceptor quizá vano, Si no ejemplo profano, De industria femenil que el más activo veneno, Hace dos veces ser nocivo, En el velo aparente, De la que finge tez resplandeciente. Pues si a un objeto solo, Repetía tímido el pensamiento, Huye el conocimiento, Y cobarde el discurso se desvía, Si a especie segregada, Como de las demás independiente, Como sin relación considerada, Da a las espaldas el entendimiento, Y asombrado el discurso se espeluza, Del difícil certamen que rehúsa, A cometer valiente, Porque teme, cobarde, Compreenderlo, o mal, o nunca, o tarde, Como en tan espantosa, Máquina inmensa discurrir pudiera, Cuyo terrible e incomportable peso, Si ya en su centro mismo no estribara, De Atlante a las espaldas agobiara, De Alcides a las fuerzas excediera. Y el que fue de la esfera, Bastante contrapeso, Pesada menos, menos ponderosa, Su máquina juzgara, Que la empresa de investigara la naturaleza. Otras, más esforzado, Demasiada acusaba cobardía, El lauro antes ceder, Que en la lid dura, Haber siquiera entrado. Y al ejemplar osado, Del claro joven la atención volvía, A orig altivo del ardiente carro. Y el sin feliz, bizarro, alto impulso, El espíritu encendía. Donde el ánimo haya, Más que el temor ejemplos de escarmiento, Abiertas sendas al atrevimiento, Que una ya vez trilladas, No hay castigo, Que intento baste a remover segundo. Segunda ambición, digo. Ni el panteón profundo, Cerule a tumba su infeliz ceniza, Ni el vengativo rayo fulminante, Mueve, por más que avisa, Al ánimo arrogante, Que, el vivir despreciando, Determina su nombre eternizar en su ruina. Tipo es, antes, modelo, Ejemplar pernicioso, Que alas engendra a repetido vuelo, Del ánimo ambicioso, Que, del mismo terror haciendo halago, Que al valor lisonjea, Las glorias deletrea, Entre los caracteres del estrago. O el castigo jamás se publicara, Porque nunca el delito se intentara. Político silencio antes rompiera, Los autos del proceso, Circunspecto estadista. O en fingida ignorancia simulara, O con secreta pena castigara, El insolente exceso, Sin que a popular vista, El ejemplar nocivo propusiera, Que del mayor delito la malicia, Peligra en la noticia, Contagio dilatado trascendiendo. Porque singular culpa, sólo siendo, Dejara más remota lo ignorado, Su ejecución, Que no a lo escarmentado. Mas mientras entre escollos zozobraba, Confusa la elección, Sirtes tocando, de imposibles, En cuantos intentaba, rumbo, seguir. No hallando, materia en que cebarse, El calor ya, Pues su templada llama, Llama al fin, Aunque más templada sea, Que si su activa emplea, Operación, Consume si no inflama. Sin poder excusarse, Había lentamente, El manjar transformado, Propia substancia de la ajena haciendo. Y el que hervor resultaba bullicioso, De la unión entre el húmedo y ardiente, En el maravilloso natural vaso, Había ya cesado, faltando el medio. Y consiguientemente, Los que de él ascendiendo, Soporíferos, húmedos vapores, El trono racional embarazaban. Desde donde a los miembros derramaban, Dulce entorpecimiento, A los suaves ardores, Del calor consumidos, Las cadenas del sueño desataban. Y la falta sintiendo de alimento, Los miembros extenuados, Del descanso cansados, Ni del todo despiertos ni dormidos, Muestras de apetecer el movimiento, Con tardos esperezos ya daban, Extendiendo los nervios, Poco a poco, entumecidos. Y los cansados huesos, Aun sin entero arbitrio de su dueño, Volviendo al otro lado, A cobrar empezaron los sentidos, Dulcemente impedidos, Del natural veleño, Su operación, los ojos entreabiertos. Y del cerebro, ya desocupado, Las fantasmas huyeron, Y, como de vapor leve formadas, En fácil humo, En viento convertidas, Su forma resolvieron. Así linterna mágica, Pintadas, Representa fingidas, De la blanca pared varias figuras, De la sombra no menos ayudadas, Que de la luz, Que en trémulos reflejos, Los competentes lejos, Guardando de la docta perspectiva, En sus ciertas mensuras, De varias experiencias aprobadas, La sombra fugitiva, Que en el mismo esplendor se desvanece, Cuerpo finge formado, De todas dimensiones adornado, Cuando a un ser superficie no merece. En tanto, el padre de la luz ardiente, De acercarse al oriente, Ya el término prefijo conocía, Y al antípoda opuesto despedía, Con transmontantes rayos, Que, de su luz en trémulos desmayos, En el punto hace mismo su occidente, Que nuestro oriente ilustra luminoso. Pero de Venus, antes, El hermoso apacible lucero, Rompió el albor primero, Y del viejo titón, La bella esposa, Amazona, de luces mil vestida, Contra la noche armada, Hermosa así atrevida, Valiente aunque llorosa, Su frente mostró hermosa, De matutinas luces coronada, Aunque tierno preludio, Ya animoso del planeta fogoso, Que venía las tropas reclutando, De visoñas vislumbres, Las más robustas, Veteranas lumbres, Para la retaguardia reservando, Contra la que, Tirana usurpadora, Del imperio del día, Negro laurel de sombras melceñía, Y con nocturno cetro pavoroso, Las sombras gobernaba, De quien aun ella misma se espantaba. Pero apenas la bella precursora, Signifra del sol, El luminoso, en el oriente, Tremoló estandarte, Tocando al arma todos los suaves, Si bélicos clarines de las aves, Diestros aunque sin arte, Trompetas sonorosos, Cuando, como tirana al fin, cobarde, De recelos medrosos embarazada, Bien que hacer alarde, Intentó de sus fuerzas, Oponiendo de su funesta capa los reparos, Breves en ella de los tajos claros, Heridas recibiendo. Bien que mal satisfecho su denuedo, Pretexto mal formado fue del miedo, Su débil resistencia conociendo. A la fuga ya casi cometiendo, Más que a la fuerza, El medio de salvarse, Ronca tocó bocina, A recoger los negros escuadrones, Para poder en orden retirarse. Cuando de más vecina, Plenitud de reflejos, Fue asaltada, Que la punta rayó más encumbrada, De los del mundo erguidos torreones. Llegó, en efecto, El sol cerrando el giro, Que esculpió de oro sobre azul zafiro. De mil multiplicados, Mil veces puntos, Flujos mil dorados, Líneas, digo, de luz clara, Salían de su circunferencia luminosa, Pautando al cielo la cerulea plana. Y a la que antes funesta Fue tirana de su imperio, Atropadas embestían, Que sin concierto huyendo presurosa, En sus mismos horrores tropezando, Su sombra iba pisando. Y llegar al ocaso pretendía, Con el sin orden ya, Desbaratado ejército de sombras, Acosado de la luz que el alcance le seguía. Consiguió, al fin, La vista del ocaso, el fugitivo paso, Y, en su mismo despeño recobrada, Esforzando el aliento en la ruina, En la mitad del globo que ha dejado El sol desamparada, Segunda vez rebelde determina, Mirarse coronada, Mientras nuestro hemisferio la adorada, Ilustraba del sol madeja hermosa, Que con luz judiciosa, De orden distributivo, Repartiendo a las cosas visibles sus colores, Iba, y restituyendo, Entera a los sentidos exteriores, Su operación, Quedando a luz más cierta, El mundo iluminado, Y yo despierta.